Quédate con todo Que todo te lo dejo Y que seas feliz La plata y el oro No cambian mi vida Porque lo más grande Que tuve en el mundo Fue mi madrecita Y un día la perdí Tuve que luchar Y mucho la vida Tuve que sufrir Pero hoy le doy gracias Mi Dios querido Porque como tú Muchas conocí Quédate con todo Que no quiero nada No hay dinero de oro Que pueda comprar Toda la tristeza Que llevo en mi alma Pero estoy seguro Que no vales nada Quédate con todo Quédate con todo Si es lo que tú quieres Todo te lo dejo Y que seas feliz La plata y el oro No cambian mi vida Porque lo más grande Que tuve en el mundo Fue mi madrecita Y un día la perdí Tuve que luchar Tuve que luchar Y mucho la vida Tuve que sufrir Pero hoy le doy gracias A mi Dios querido Porque como tú Muchas conocí Quédate con todo Que no quiero nada No hay dinero de oro Que pueda comprar Toda la tristeza Que llevo en mi alma Pero estoy seguro Que no vales nada Quédate con todo ... que le doy gracias A mi Dios Como tú Que necesito El amor Gracias.